Vicio, ¿qué edad tenés vos? ¿Por qué no se hace 8 años? ¿Qué edad tenés vos? 18. 18 años. 18 años. O sea, vas a vivir, Dios quiera, mucho más tiempo que lo que vamos a vivir nosotros. Seguramente. Ellas también son muy jóvenes. ¿Cómo ves vos este mundo? Porque ellas están las dos planteando un mundo, un cambio. Vos 18 años. Si Dios quiere, vas a tener 80 años más viviendo en el mundo. A ver, ¿qué piensas? En teoría todo suena muy bien, pero, digamos, por las imágenes que yo veo, mi apreciación, Alejandro, es que esta es la marcha de las sandías. Son verdes por fuera, pero rojos por dentro. Verdes por fuera, rojos por dentro. Exactamente. Orgullosamente. Sí, ahí está el problema, no te lo quieren decir. Pero a mí me causa mucho estupor ver cómo en una marcha convive la cámpora, el kirchnerismo, convive la izquierda marxista, trotskista, convive también, juntos por el cambio, la tibia, claramente. Y me da mucho estupor porque estas causas, además, son financiadas por entidades crediticias como el FMI. Hace poco Juan Cabandía hablaba de canjear deuda por acciones climáticas. Y a mí me llama mucho la atención, sobre todas las cosas, porque lo que no dicen, pero piden claramente, es aumento de impuestos, aumento de regulaciones, estatizaciones, y más control sobre las libertades y sobre la propiedad privada de los argentinos. ¿Eso está en el fondo de la discusión del cambio climático? Por supuesto, está en el fondo, porque esas son las medidas. Ahora, una cosa es el ala duda que propone, el ala duda de cambio. Con los datos concretos del cambio climático, ¿qué propone? Porque vos decís... No, no, que conteste él, no lo conteste vos, conteste él. Con el ala blanda... No, me rectifico, el ala blanda de la oposición, porque más que oposición es cómplice del oficialismo. Nuestra propuesta es clara. En primera instancia, me parece que Estados Unidos ha reducido las emisiones de carbono en los últimos años y lo ha hecho sosteniblemente, reduciendo impuestos, en lugar de castigando a las empresas, a las industrias, sobre todas las cosas, que colaboren con la reducción de residuos y de contaminación. Y acá tenemos una evidencia concreta. Si nosotros aumentamos los impuestos y las regulaciones, los primeros que se van a ir son las multinacionales. Se van a producir al sudeste asiático.